Hace dos semanas, el Ministerio de Justicia inició un proceso de negociación con los voceros de los presos mapuches en las cárceles de la Araucanía. Los representantes de los huelguistas en la cárcel de Angol rechazaron el diálogo en los términos que ofreció el gobierno. Quienes aceptaron negociar una salida a la huelga de hambre fueron los voceros de Celestino Córdoba, quien está condenado a 18 años de presidio por el crimen del matrimonio Luxinger Macay. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, confirmó que la propuesta del Ejecutivo no ha variado. Se harán cambios en las cárceles y se crearán módulos especiales solo para mapuches. A Celestino Córdoba, además, se le ofreció, si termina la huelga, poder ir a su casa al regüe por 16 horas y postular a un centro de educación y trabajo. El ministro indicó que era imposible acceder a lo que pedía Córdoba, ir a su casa por seis meses. Él quería una permanencia en su regüe de meses, pero le hicimos ver que los tribunales de justicia la habían denegado y no hay ninguna autoridad, ni del gobierno, ni de los tribunales que puedan autorizar lo que él solicita. El dirigente mapuche, Ocán Wilcamán, señaló que el ofrecimiento del gobierno no considera aspectos culturales respecto al machi y su permanencia en el regüe. El vocero del Consejo de Todas las Tierras indicó que no hay respeto por la cultura y la cosmovisión mapuche. La propuesta que ha hecho el gobierno del presidente Sebastián Piñera al machi Celestino Córdoba ponen de manifiesto que había acciones de distracción y aparente con el objeto de repetir la acción del 2018 con el machi Celestino Córdoba. En esa oportunidad no se cumplieron ninguno de los objetivos culturales procedimentales de la cultura mapuche. Las voceras de Celestino Córdoba, quien permanece internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, llamaron al gobierno a seguir negociando y flexibilizar su propuesta para permitir que el machi se quede varios días en su casa. De lo contrario, amenazaron pasará una huelga seca. Queremos invitar nuevamente al gobierno a que sigamos conversando, a que sigamos dialogando, así como lo ha expresado el gobierno en las distintas declaraciones. El gobierno señaló que no habrá ninguna otra propuesta y recordaron que hay resoluciones de los tribunales que facultan a Gendarmería a realizar todo lo que la ley permite para mantener a los huelguistas con vida. Una de las voceras indicó que si hay alimentación forzada, eso es tortura, una afirmación que fue respaldada por el Colegio Médico. La alimentación forzada es tortura y eso está reconocido a nivel internacional, por lo tanto, acá el llamado es al Colegio Médico al que actúe en consecuencia en relación a los tratados de Malta y a los tratados de Tokio que están suscritos a nivel internacional. De producirse esto, más que solucionar el tema, estaría nuevamente echando leña al fuego ante una situación que no se resuelve. De no haber una nueva propuesta del gobierno, Celestino Córdoba iniciará la huelga seca y sus voceras llamaron a las comunidades a realizar acciones de protesta y movilización en toda la Araucanía.